La laguna de Cospeito Existe además un centro de interpretación en donde el visitante podrá recabar información más detallada. Este humedal, alimentado por las aguas del río Guisande y parte integrante de la red Natura 2000, es uno de los más importantes de Galicia. Según Murguía, en la época celta, el sagrado río Támoga recibía sacrificios y ofrendas. Hoy, en cambio, en el área recreativa de Oporto, se realizan otro tipo de libaciones, menos rituales, en un tranquilo y hermoso paraje al pie de un curioso puente del siglo XVII, que pervive oculto bajo otro más moderno. Cospeito Cospeito, cuna de importantes caballeros, fue testigo en el siglo XV del alzamiento irmandiño contra el yugo señorial. El castillo de Caldalova, erigido sobre un antiguo castro, se desplomaría ante la furia popular y sería posteriormente restaurado por la hija del mariscal Pardo de Cela, convirtiéndose en el último reducto de la nobleza gallega contra la represiva y uniformadora política de los reyes católicos, razón suficiente para ser demolido. Cospeito, actualmente, aún se puede admirar la torre de homenaje, entre otros vestigios, y forma parte de una de las rutas de senderismo de la comarca. En Cospeito se encuentra el espectacular Pazo de Sistallo. En la fachada presenta las armas de los Montenegro, noble familia a quien antaño pertenecía. En sus jardines siguen creciendo especies procedentes de todos los rincones del mundo. Por desgracia, al ser propiedad privada, la visita no está permitida y solo resta poder vislumbrar el palacio desde el exterior. En la misma parroquia, el Pazo de Verdes cuenta con un vistoso balcón corrido con balaustrada de madera, capilla con rectablo neoclásico y sobre ésta un palomar. Las lápidas sepultrales de la familia Verdes Montenegro pueden visitarse en la iglesia de San Joan de Sistallo. Este templo, con planta de cruz latina y puerta dintelada, posee un campanario de dos cuerpos. En San Paio de Arcillá, encontramos una bella iglesia del siglo XVII con detalles de estilo plateresco y varios blasones. En una encrucijada de la misma parroquia, un hermoso crucero representa con gran maestría al Cristo y la Virgen Dolorosa y grabados en el fuste, diversos instrumentos de la pasión. En esta feligresía, la Señora del Monte disfruta, desde su antigua ermita, de una espléndida vista de la comarca en donde es objeto de gran devoción y protagonista de una importante romería, al ser patrona de estas tierras. El templo conserva en su interior valiosos retablos barrocos con esculturas. En San Paio dos Redos, otra conocida fiesta popular, atrae a un gran número de visitantes. Antiguamente ubicada sobre un castro cercano, la capilla fue reedificada posteriormente en su emplazamiento actual. En la zona también se celebran otros encuentros de carácter gastronómico o artesanal, como la fiesta de la Filloa Homo Exmo, la feria anual de artesanía de Muimenta.